Muy bien, vamos a hablar de las señales y para ello vamos a ver este video. Muy bien, estoy en mi celular, voy a ver la señal que me ha enviado Golden Capital, entonces voy a ver el Telegram porque Golden Capital te envía las señales por Telegram, entonces voy acá a Telegram y acá tengo todas las señales. El día 18, el día 19 envió esa señal, el día de hoy envió esta señal que es el instrumento canadiense con el yen, la orden de compra, el precio de entrada, el stock loss y el take profit. Una vez que tengo esto, me voy a la plataforma de MetaTrader, ya sea desde el mismo celular o me voy a una computadora. Cualquiera de las dos es válido. Entonces estoy en la plataforma, esta es mi plataforma, busco el producto financiero, el CAT con el yen, que ya es la señal que me ha enviado Golden Capital, entonces yo agarro, voy, abro el gráfico y aperturo la orden, ya sea de compra o de venta, lo que me diga y pongo los parámetros, el stock loss, el take profit. Así es sencillo y tengo todos los días, como ves, oportunidades para entrar en el mercado. ¿Qué tal? Muy sencillo, ¿no? Te viene la oportunidad y simplemente vas al gráfico y aperturas la operativa que te dice compras o vendes de acuerdo a la señal. Cierto, muy fácil, ¿no? Mentira, no es así. Lo que tienes que hacer es analizar la señal que te envían. No vas a entrar a lo loco porque alguien, algún analista, que obviamente es bueno, pero no, pues él no tiene la bola mágica, él no va a saber si sube o si baja. Entonces lo que tú tienes que hacer es también hacer el análisis de ese producto financiero. ¿Qué tienes que hacer? Obviamente, fijar soportes, resistencias, ver si está en tendencia, si la tendencia es alcista, bajista, bueno, todo lo que te he enseñado, ¿no? Todo lo que hemos visto en los videos, hemos visto el comportamiento de las velas, cuál es el precio del mercado, qué está haciendo, está en zona de compra, está en zona de venta. Todo eso lo tienes que hacer, porque si tú sigues o asiegas lo que dice la señal, pues no vas a tener, bueno, sí, las señales son buenas, pero no quiere decir que todas van a ser, pues, positivas. Si te fijas, y como has visto en el video, el canadiense con el lien se ha quedado en un precio y de ahí se ha caído y todavía sigues atrapado en la operativa. Entonces, eso no te hubiera pasado si hubieras hecho el análisis y te hubiera salido también con una ganancia ya fijada mucho más abajo o tal vez es posible, sí, es posible que suba, pero y si cae más, vas a poder aguantar cuánto le has puesto de apalancamiento a tu operativa. Todo eso tienes que verlo, no es solo seguir la señal por seguir, ¿ok? Muy bien, cualquier comentario que tengas, cualquier duda, ya sabes, debajo del video. Nos vemos.